...los ritmos de crecimiento económico, por cierto, formaba parte del concierto de los pueblos de Europa y la política rusa, la elite rusa, la aristocracia rusa, la elite militar rusa, la legislatura rusa, todos eran filómanos europeos, pero la mayoría de la población no se sentían europeos, no se sentían ni siquiera rusos. La identidad nacional de Rusia se construía a partir de la religión, ortodoxos o judíos o protestantes o católicos. Y también Rusia, a principios, a un vísperas de la Primera Guerra Mundial, superaba por su inversión militar al imperio austro-góngoro y al imperio al-Khalemar. Él tenía el gasto militar un 30% mayor que los emperios centrales, pero también Rusia, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, se caracterizaba por un tremendo atraso económico. Sus redes de ferrocarriles eran tres veces más pobres que las redes ferroviarias de Autohungria y de Alemania. Rusia tenía los descasos nexos a través de muy pocos telegrafistas que sean capaces de codificar los mensajes secretos y, por lo tanto, durante todas las operaciones de la Primera Guerra Mundial, los ejércitos rusos se comunicaban a través de comunicación directa, sin códigos. Todos los alemanes podían escucharlos con comunicación rusa absolutamente, sin problemas. También había muy pocos, como yo les dije, arros. Muy poca comunicación, muy poca suministro logístico para los frentes, porque el ejército de caballos o caballería en el ejército ruso era gigantesco, era más de un millón de cabezas. Y toda la logística estaba dedicada no tanto al ejército, sino a un millón de caballos que requerían cuidado, que requerían alimentación, que requerían servicios médicos. Y, por cierto, se también disminuía la eficiencia del ejército ruso. Como yo les había dicho, no más del 80% de la población de Rusia eran campesinos. Y, por cierto, casi todo el ejército ruso o los ejércitos rusos eran campesinos. Y los campesinos que entraron al frente, que entraron a la movilización desde el 1 de agosto de 1914, no sabían los fines de la guerra, no conocían los objetivos de la guerra, no sabían que esto era la danza, no sabían por qué estaban luchando en el frente, y aquí, en cuanto a los soldados, podemos decir lo siguiente, o sea, al cuerpo militar. En primer lugar, que la guerra, o sea, en general, la primera guerra mundial produjo el fenómeno de la democratización. Como escribió Hobsbawm, como son libros sobre la historia del siglo XX, la democratización me refiero a la muerte indiscriminada. Las trincheras morían tanto los oficiales como los soldados. Los mismos trenes transportaban tanto a los oficiales como a los soldados rasos. Y también, para anunciar la primera guerra mundial, abrió los importantes ascensores sociales, aumentó la movilidad social, pues muchos campesinos recibían ciertos hábitos en la guerra, y el 60% de los cabos, de los oficiales inferiores, también eran campesinos, porque también permitían mayor diálogo entre la oficialidad inferior y los soldados. Pero al mismo tiempo, en segundo lugar, la primera guerra mundial para el ejército russo significó la lucha de clases, la autorización de la lucha de clases, porque la guerra entre dos ejércitos, el ejército aristocrático, monarquista, muy, muy delitista, los oficiales generales, los cadetes, y los soldados, que no percibían a sus manos superiores como hermanos de batalla, no como soldados, sino que como los terratalientes, como los antifrontistas, es decir, enemigos de clases. Y la primera guerra mundial no era solamente la guerra entre los rusos, con los franceses británicos, contra los imperios centrales, sino que también era la guerra de clases, entre los soldados y los de la aristocracia del mundo. Y aquí es muy interesante que Rusia, tan atrasada, tan semi-feudal, con el pensamiento militar del siglo de Sonera, que provocaba la mayor cantidad de pérdidas de vidas humanas en los frentes, porque para los oficiales rusos no le importaba el costo de vida humana, es muy interesante que esta Rusia, tan atrasada, tan campesina, tan aristocrática, tenía el fenómeno muy importante y muy influyente, y dio el título del marxismo. El marxismo llegó muy fuertemente a Rusia, no sé si la gente me va a apoyar, el primer idioma al cual fue traducido el libro El Capital, fue el ruso, y los marxistas rusos tenían muchísima influencia en el ejército y en los pequeños empleados de la clase obrera en los puertos, en los cuales centros industriales del país. La clase proletaria rusa, poco a poco, hace 1917, se convertía en una clase muy educada, muy educada, y educada a raíz de lecturas de capital. Es decir, efectivamente el partido bolchevique sí tenía el apoyo muy científico por parte de la clase obrera, porque sí aprendían a leer y escribir en los círculos de estudio del marxismo. Y también los marxistas bolcheviques de Lenin tenían muchísima influencia en los ejércitos, porque según Lenin la guerra nacionalista tenía que ser sustituida por la guerra antiimperialista. Estaba tratando de utilizar la guerra para provocar la revolución mundial y unificar toda la clase obrera que estaba en el frente para que el gobierno invierta sus fusiles no en contra de uno o de otro, sino que en contra de sus propios oficiales enemigos de clase. Hace 1916, el partido bolchevique, el partido socialdemocrata de Rusia, era el único partido de Europa que no presionó su discurso anti-guerra, no apoyó a su gobierno imperialista. La socialdemocracia en toda Europa se dividió. La mayoría de los partidos socialdemócratas marxistas apoyaron a sus gobiernos nacionales y los partidos internacionalistas como el bolchevique se convirtieron en traidores nacionales, de la causa nacional, pero como ustedes saben el marxismo ruso no era nacional, era marxismo internacionalista y por eso era el único que tenía la tanta eficiencia en la propaganda, en los lentes, en las teletaguardias, en las zonas pacíficas, porque era un partido anti-guerra que siempre no era. Y hace 1916, esta propaganda era sumamente exitosa porque los campesinos se alcanzaron. Yo no podría decir que las operaciones de Rusia en el frente oriental, en Rusia oriental en 1914 no tenían éxito. Eran exitosos, sí que daron un importante territorio al imperio austro-húngaro, lograron derrotar a los austro-húngaros en varias ocasiones, pero el problema del imperio ruso consistía en que Nicómas II tenía la percepción totalmente errónea sobre su propia imagen en Rusia. Él pensaba que era amado y apoyado por la población rusa. También el sistema de mando consistía en el hecho de que para llegar a ser un general, no tenía que ser genio, no había que ser genio, autónomo, independiente, valiente, no, había que ser real, alzado en primer lugar. El grupo de las asignaciones a los puestos se realizaba a través de la lealtad, pero no a raíz de su eficiencia. Muchas operaciones se perdían entre los puestos en los bosques, porque había mucha rivalidad personal entre los generales, que luchaban por sus intereses, por su estatus propio, por su estatus ególatra, pero no por la deficiencia militar. También utilizaban el tema de los pocos ferrocarriles, no para la logística, no para los suministros de armamento uniforme para sus tromas, sino que para los entretenimientos personales, incluyendo la comida y las mujeres. Cuando llegaron a Prusia, Oriental y Canicia, no podían utilizar trenes, porque el ancho de ferrocarriles en estas regiones era mucho menor que el ancho de ferrocarriles en Prusia, también se perdían mucho alimento, mucho suministro por el camino. También tenemos que considerar que hace 1916 el Frente Oriental se estancó, no había avances y crecía muchísima rivalidad entre los campesinos uniformados en contra de la ineficiencia de la guerra y en contra de sus propios oficiales que no tenían ninguna actividad por la ley de los campesinos, que trataban a ellos como carne de cañón, no como seres humanos. Y también crecía el plan de protesta social en las ciudades, porque toda la economía de Rousseff trabajaba para la guerra, todo el suministro elementicio de uniforme iba para los frentes. En las ciudades apareció el fantasma cada vez más real del hambre. Y ahí también aparecía la eficiencia del marxismo, que en este momento se encontraba solamente dividido. Los marxistas socialdemócratas que estaban dentro del país y tenían una visión muy nacionalista, muy estrecha, y los marxistas que estaban fuera, en el exilio, en Suiza, o como el caso de Trotsky o de Mujarín en Estados Unidos, que tenían contacto con todo el mundo marxista, de todo el universo de la socialdemocracia internacional. Y por cierto, ellos tenían una visión muy amplia, muy revolucionaria y muy internacionalista. Y, como yo les había dicho, en 1916, cuando se tenía crisis de autoridad, la dinastía de los sales se percibía como enemigo del pueblo, además enemigo nacionalista, porque había mucha propaganda en Rusia anterior, de que la dinastía del zar es alemana, que la mujer del zar es alemana, por lo tanto, los alemanes están haciendo complotas contra Rusia, imperial, desde dentro del país, y decía el rechazo, el repudio generalizado en contra del zarismo en general, en contra de todos los símbolos de los sales, incluyendo las medallas, las medallas de no recibidas en las batallas, la diserción, era cada vez más masiva, los campesinos, instigados por los marxistas, agiladores de los frentes, comenzaban a regresar masivamente a sus casas. Y ahí tenemos el febrero de 1917, la primera revolución antizanista, la segunda revolución antizanista, que tuvo éxito, llega al poder el gobierno profesional, la revolución que, como dijo Orlando Farias, la revolución que nació en las colas, pilas para comprar pan, la cola para conseguir el pan se convertía en meeting, en el debate, en la reunión que lechazaba al zarismo, y si ustedes preguntan, ¿quiénes querían la revolución en Rusia en 1917? Yo les contesto, todos, comenzando por los príncipes y terminando por el mismo leño de su partido. Todos los círculos sociales, políticos, religiosos, filosóficos, militares, querían la revolución, porque la reforma, la libertad estaba absolutamente ausente en Rusia, y, como dijo Bursilov, el general más exitoso y más valiente de la Primera Guerra Mundial, desde aquí, con este... Antegros, sin que la libertad está en Rusia, y, como dijo Bursilov 설명서,